¡Yun, dos! ¡Yun, dos, tres, cuatro! Yo, 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 soy Robin Rocha, el creador de la música sonidera Y para todos los barrios sonideros del mundo entero ¡Ulala! Sonideros, sonideros ¡Zúmbalo, compadrito! ¡Abra! ¡Abra! ¡Ulala! Y Lili desde la Universidad de la Cumbia Grupo Maravilla de Robin Revilla ¿Cómo lo gozan los DJs? De México De Puebla En todos los bailes del mundo entero Súmalo Y por toda la Unión Americana Hasta Chicago Nueva York California Las Carolina Gonzalo Robin de Villa Súmalo Yo soy Robin de Villa El creador de la música sonida Uepa Maravilla Y para todos los barrios sonideros Del mundo entero Uy la la Sonidero Sonidero Zúmbalo compadrito Uy la la Y líderes de la Universidad de la Cumbia Maravilla De Robin Rebilla Maravilla Como lo gozan los DJs De México De Puebla En todos los bailes del mundo entero Súmalo Súmalo Y por toda la Unión Americana Hasta Chicago Nueva York California Las Carolina Gonzalo Rubin de Villa Súmalo Puebla Nueva York Como lo gozan los DJs Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 Baila